Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Zoom Hoy estaremos hablando acerca de como compartir documentos en Zoom Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Si bien es posible iniciar una reunión con click, Zoom ofrece muchas opciones más detalladas Como compartir pantallas simultáneamente, grabar videos o fondos virtuales Compartir archivos durante esta conversación también es una función muy útil Disponible en la versión gratuita y de pago, especialmente para el uso profesional de Zoom Por eso a continuación te enseñaremos como compartir archivos o imágenes en Zoom Una vez aquí en lo que sería nuestra PC, iremos a lo que sería nuestro Zoom Y queremos enseñarte a como compartir algún archivo, alguna imagen o un documento que quieras subir Pues primero para ello necesitaremos iniciar lo que sería nuestra reunión Entonces iniciamos nuestra reunión Y una vez aquí queremos compartir lo que sería un archivo ¿Cómo lo compartimos? Pues es muy sencillo, le damos aquí donde dice chats Como puedes ver en los chats o control o altiva H Y se abre lo que sería nuestro chat Entonces queremos compartir lo que sería un documento, una imagen, lo que queramos Entonces le daremos aquí donde dice Aquí al lado de lo que sería screenshot, que dice file Y nos dice que podemos compartir un documento de Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Microsoft SharePoint O tu computadora Le damos en tu computadora y aquí abriremos lo que sería nuestro archivo Como puedes ver aquí estaría mi imagen, puedo abrir lo que sería otro archivo también Le daremos en descarga, voy a poner este informe Y aquí se estaría subiendo lo que sería nuestro archivo Entonces lo puedo subir y de la siguiente manera se están subiendo y ya se han subido Así puedes compartirlo como te estoy diciendo lo que sería una imagen, un archivo También puedes tomar lo que sería un screenshot a lo que sería la pantalla Enviar un emoji, como puedes ver de esta manera Y aquí puedes poner lo que sería el tipo de formato de letra que quieres Y de esta manera puedes compartir como te dije anteriormente tus archivos, un emoji o mucho más Si quieres, digamos que compartiste un archivo que no debías Pues le das aquí en lo que sería los tres puntos al lado del archivo MORT Y le das eliminar y se eliminaría lo que sería tu archivo que tuviste por equivocación Y así puedes compartir lo que serían archivos ya sea imagen o documentos por Zoom Y tú, pudiste ver cómo compartir documentos en Zoom Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like Me te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós